Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder, donde Michael Miguel le acaba de responder fuertemente a lo foque, te vas a quedar con la boca abierta, con lo que estas dos personas se acaban de decir. Tienes que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, si esta parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con esta noticia, así que quédate hasta el final, para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Antes de comenzar la noticia, escuche primeramente lo que le dijo a lo foque a Marco Miguel, te vas a quedar con la boca abierta. A continuación te dejaré el audio para que tú lo escuche y así me deje tu opinión en la caja de comentarios. Y Michael, tengo un medio poderoso, tú lo sabes, y yo tengo una alma poderosa que se llama de último minuto, pues de más interacción en República Dominicana. Y yo tengo documentos y tengo información, Michael, que si yo hago un timbrazo, que tengo 28 periodistas en nómina, yo te destruyo tu vida completa, porque tú debieras estar en Najayo ahora mismo con Gabriel. Entonces yo, por respecto a esa persona que me llamaron, yo no voy a presentar la información que tengo de ti. Y si tú quieres, priven guapito, sométeme a la acción de la justicia, que voy un millón y un pesos que te dan tres meses de coerción. Y yo salgo tranquilo por la carrera del Palacio de Justicia, tranquilo, voy a salir, tranquilito, así mírame, mi Palacio de Justicia y tú vas a salir a esposar. Ahora, si tú eres guapo, en de extremo a extremo mañana dile, dale pa'lante. Tú dices, dale con todo. Y yo mañana vengo con los documentos, lo imprimo, agarro y se lo mando a JR, lo colocamos en pantalla para ver tus respuestas a tantas interrogantes en torno a cómo te beneficiaste de los ahorros de muchas personas pobres que creyeron en una institución que tú promoviste. Bueno señores, fuertemente, fuerte acusación que mandó a Lofoque Radio Show contra Michael Miguel, supuestamente tiene prueba que hundirían a este comunicador, que lo mandarían directamente a prisión. ¿Qué opina usted sobre esta declaración que le hizo a Lofoque a Michael Miguel? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero eso no es todo señores, vengan a ver lo que le acaba de responder Michael Miguel a Lofoque. Esto si es verdad que te vas a dejar con la boca abierta. A continuación, todos los detalles. Buenos días para todos, era mucho gusto formalmente saludarles en esta mañana del día miércoles. Un abrazo a todo el pueblo dominicano. Hay un texto en la Biblia que cuando uno lo vive, uno se siente tan bien, uno se oxigena y se siente muy bien. La verdad libera. Maravilloso, muy hermoso. La verdad libera. Yo soy un hombre con un proyecto de vida tan hermoso, tan trascendente, que yo me siento súper bien. Anoche, a eso de las siete y media, una de las comunicadoras me mandó un mensaje y una imagen donde el señor Santiago Matías iba a hablar sobre mi persona una vez más. Yo recibí un pequeño primer impacto, me dijo que es raro. ¿Y por qué? Pregunté yo. Y como soy un pensador, se lo mandé a Mabel de inmediato, mi compañera. Y luego le regalé una hora a ese evento. Esta sociedad ha cometido un gran error. Se lo dice, desde el fondo de mi corazón, Michael Miguel Holguín, que soy yo. Esta sociedad, la República Dominicana, tiene que ser transformada ahora. Porque no es posible en ninguna sociedad del mundo, en ningún tiempo del mundo, no es posible permitir que lo malo dañe lo bueno. Esta churcha, que es sostenida por el sistema, tiene que terminar. Y yo la voy a terminar. Aquí se ha cometido un error. Y ese error llegó hasta aquí. ¿Lo va a demandar? Porque todo... Discúlpame, señor. No, discúlpame. Porque todo tiene un comienzo. Y tiene un fin. Todo en la vida. Todo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Es posible festinar la moral de una persona? ¿Eso es posible en una sociedad decente? ¿Eso es posible? ¿Eso es permitible? ¿Es posible que una persona de quinta categoría se ensimisme en una actitud irracional, irrespetuosa contra todo aquel que trascienda? ¿Eso es posible? ¿Quién habla no tiene en su corazón absolutamente nada contra el joven Santiago Martínez? ¿Es posible? ¿Es posible? Lo juro ante mi papá, ante mi padre, que es lo que más amo en el mundo. Yo no tengo absolutamente nada contra a los Focke. A los Focke venía aquí sin pasaje hace seis años. Sin pasaje. Y era un muchacho. Yo no le voy a prestar atención a eso. No le puedo prestar atención. porque esta sociedad se ha equivocado conmigo. Yo soy un dominicano especial. Lo he demostrado toda mi vida. Yo incido en esta sociedad desde el año 1985. Y uno en la comunicación, uno crea imágenes, a veces verdaderas y a veces falsas. Y en habla es verdadero. Es injusto querer hacer de mi nombre, construido con tanto amor, con tanto respeto al otro, de manera tan humilde y con tanta fe, querer volverme una plata de mierda. Eso es imposible. Eso no hay manera. Porque Dios todavía tiene el control. Yo no tengo nada contra ese muchacho. Porque yo descubrí, y anoche lo confirmé, que esto es un sistema. Hay un sistema en República Dominicana que, por cierto, le funciona muy bien. Y el sistema se fundamenta en blindar un grupo pequeño para que el grupo grande sobreviva. ¿Qué le he hecho yo a ese muchacho como para que me respete de manera tan frecuente? Y ¿cómo permite la sociedad que eso ocurra? Como soy marxista de toda una vida, yo sé lo que es el lumpen. Puedo enseñar 15 libros sobre eso. Yo sé lo que es el lumpen. Y sé por qué el sistema en esta postmodernidad protege y potencia ese lumpen. Yo lo sé perfectamente bien. Lo que pasa es que este no es el escenario. Eso es injusto. Yo escuché a doña Claudia, a la Tora, decirle cuero 10 veces a una dama. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Es injusto que este muchacho que llegó a estos medios de comunicación hace algunos días, que le ha ido bien y qué bueno, le coja con un hombre como yo. El que me conoce a mí sabe que eso es injusto. Pero bien, no hay problema. Porque desde este momento, quien habla, y en el nombre de Dios, y en el nombre de mis hijos, revés a Nicole, que se casa el 17 de abril, Elían, que tiene 16 años, Elían, que tiene 12 años, y Elía, que tiene 7. Desde este momento, quien me conoce a mí, sabe que estoy diciendo la verdad. Esta sociedad va a tener que rendir cuentas. Porque no es verdad. Eso no es un asunto de ese muchacho, que es un insignificante. Que no significa nada. Y lo digo con seriedad. No significas nada. No, esto no es un problema suyo, distinguido. Esto es un problema de que una sociedad no puede permitir que permanentemente se atropelle al hombre noble y trabajador, al padre de familia. Porque esta sociedad, el CONED, los empresarios, el poder político, el señor presidente de la república, el sistema de justicia, los medios de comunicación, tienen que cuantificar lo que significa 40 años de un hermoso trabajo para tú querer destruirlo por una chercha. Eso yo no lo voy a permitir. Y ya el proceso comenzó. Quien habla que no tiene miedo, que me preparé para este tiempo, diseñó la revolución prosperidad. Cada día de mi vida. Ayer fue Julio César, promotor, trabajó con Peña Suazo, trabajó con Josie Esteban en este momento. Y vio mi biblioteca. Y se impactó, obviamente. Yo soy un hombre decente. Pero no decente, televisivamente decente. No decente. Y esta sociedad no puede seguir permitiendo lo que está ocurriendo. Cualquier jugando los palotes, cualquiera. Es una generación. Es un... Es un alud. Es una cosa que se normalizó. te agarra y te destruye. Es por eso que no le voy a dar para atrás. Y que lo sepa esta empresa. Y que lo sepa el presidente de la república. Que lo sepa el congreso. Y que lo sepa toda la sociedad. Porque fíjense el análisis mío en hoy. Fíjense eso. ¿Cómo es posible? Y no voy a acusar a nadie, pero piensen en esta lógica. ¿Cómo es posible que un martes de abril un martes triste porque murió el hijo del presidente de la Cámara de Diputados en una época preelectoral. ¿Cómo es posible que sea yo el epicentro de un feo comentario? No, eso no es verdad. Eso no se lo creo yo nadie. Tengo una tesis. Esta república dominicana es una república de entretenimiento. Aquí estamos jugando a desmontar temas importantes con chercha farandulera. Me van a decir a mí que este infeliz le va a coger con un hombre como yo el día que mataron con el hijo del... No, eso no es verdad. Déjame un segundito distinguida. Con la moral de los hombres no se puede jugar. Con la moral de los hombres no se puede jugar. Como este espacio no es mío yo quiero que esta sociedad sepa que la sociedad dominicana sepa que durante 35 años me quedo un minuto ya yo construí un pensamiento que se 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 en esencia se llama una república próspera o la revolución prosperidad. No por ese muchacho que está que es apoyado por los Carolina Mejía por los don Hipólito Mejía Leonel Fernández Baile la la empresa lo capitaliza la empresa el empresario lo capitaliza quien habla sabe al dedillo eso quiero decirle a este país que desde este momento quien habla va a trabajar para que la república dominicana sea transformada porque no es verdad no es verdad no importa el dinero que usted pueda tener o el poder quien habla a sus 61 años le quiere decir al pueblo dominicano que no es verdad que esa fuerza oscura inmoral fea va a destruir va a descalificar a hombres y a mujeres dignos quien habla quien habla quiere decir que desde este momento no hay fuerza humana que detenga a este señor que soy yo en la transformación de esta sociedad por una sola razón y ahí termino la ignorancia no puede destruir una sociedad para eso nacimos hombres como yo yo no hace muchos años que yo no soy animador ni comunicador yo soy un revolucionario formado aquí hay gente que lo sabe no todos yo quiero repetir para terminar para terminar mi comentario hoy repetir lo siguiente que es que será mi última vez no es verdad que la ignorancia que el peseteo que el lumpen destruirá la república dominicana buena para eso nacimos hombres como michael miguel holguín que no es animador me escude me puse una máscara de animador para construir el más sólido pensamiento revolucionario que se llama la revolución prosperidad muchas muchas gracias legisladores rechazan solicitud de amnistía internacional sobre parar deportaciones de haitiano legisladores de diferente bancada rechazaron este miércoles la solicitud de amnistía internacional sobre parar las deportaciones de haitiano lo que a su entender violan los derechos humanos de los afectados el diputado del partido reformista cristiano por la provincia la vega rogelio alfonso genao lanza valoró las declaraciones de amnistía internacional como ajenas a la realidad puesto a que su entender república dominicana ha hecho todo lo posible por haití en ese sentido rogelio exhortó a la comunidad internacional abocarse al socorro de vecino país asegurando a la vez que rd no puede darse el lujo de parar las deportaciones la comunidad internacional debe abocarse realmente al socorro y al auxilio de haití ya la república dominicana ha hecho todo lo posible por haití no pueden solicitar no que paremos con los procesos legales la república dominicana no puede darse el lujo de parar las deportaciones expulsó el legislador que el anda que el anda amnistía internacional calificó de racistas el trato que se le da a los haitianos y pidió que paremos con las deportaciones bueno la república dominicana ha hecho todo lo posible por el hermano pueblo haití y entendemos que estas declaraciones son ajenas a la realidad la república dominicana es un país con todo tipo de razas no es un país de blanco es un país como es mulato y entendemos que la comunidad internacional debe abocarse realmente al socorro y al usido de haití ya la república dominicana ha hecho todo lo posible por haití y no pueden solicitarnos que paremos por los procesos legales no solamente con haití sino con cualquier país que esté de manera cualquier indocumentado que se encuentre en el país no importa su nacionalidad la república dominicana no puede darse el lujo para las deportaciones o sea que el gobierno no debe ceder ante el plantaje de amnistía internacional entendemos que son ligeras las declaraciones y no conocen la realidad ni siquiera de la república dominicana tenemos que expresión y la comunidad internacional la amnistía internacional tienen que poner su accionar en favor de haití empezar los campos de refugiados en estados unidos en francia en cánada enviar los barcos los aviones para para que sean trasladados los haitianos desplazados pero la república dominicana ha cumplido y cumple su rol con haití y ha hecho todo lo que está en sus manos en tanto que el diputado del partido revolucionario moderno prm ramón ceballo consideró que los organismos internacionales asumen que la responsabilidad de la situación en haití recae en república dominicana los organismos internacionales creen que la república dominicana es la responsable de la desgracia de haití y que nosotros tenemos que cargar y pagar por esa situación expresó ceballo a morir a morir a morir amnistia internacional que le pido dos racistas las políticas migratorias de la república dominicana hacia haití y nos pide parar con las deportaciones mire la verdad es que a mi en lo particular no me no me extraño la actitud que asuman algunos organismos internacionales específicamente los que dependen directamente de la onu porque lo cierto es que hay un interés marcado y los dominicanos tenemos que hacer conciencia de eso de que los organismos internacionales creen que la república dominicana es la responsable de la desgracia de haití y que nosotros tenemos que pagar y cargar con esa situación a veces uno quisiera usar algunos términos para esos organismos que no son los más prudentes pero lo más aconsejable es que se preocupen por lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa en Rusia lo que pasa en China a ellos no les preocupa los problemas de de esa gran cantidad de ciudadanos del mundo sin embargo les preocupa lo que pasa en Haití lo cierto es que Haití tiene un gran lobby a pesar de su desgracia que tracen su trabajo y que indudablemente probablemente la república dominicana su cuerpo diplomático no esté a la altura de de esa situación y realmente esté en capacidad de defender de defender a la república dominicana pero el llamado fundamental debiera ser a los dominicanos y dominicanas para que en este momento respaldemos la presión que incluso el propio presidente de la república admitió recientemente de esos organismos internacionales para que nosotros cargamos con esa desgracia de Haití en este momento la verdad es que es insostenible la situación inhumana que hay en Haití a ellos les preocupa pero les preocupa que la república dominicana no cargue con ellos sino que les preocupa que la república dominicana cargue con ellos pero realmente los organismos internacionales no están poniendo en práctica las mismas resoluciones de ellos para buscarle una salida a esa desgracia nacional el problema de Haití es de los haitianos nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas que pasan en la república dominicana y a estos 11 millones que vivimos aquí mientras que el diputado del partido reformista social cristiano máximo castro opinó que los organismos internacionales no presionan a los países que a su extender realmente tienen las responsabilidades de hacerse cargo de Haití y restablecer en ese país un sistema funcional democrático y operativo esos organismos internacionales que no presionan a los países que tienen realmente la responsabilidad de cargar con la responsabilidad de establecer un sistema funcional democrático y operativo en ese país la carga siempre viene al pueblo dominicano índico castro al gobierno dominicano por las deportaciones y ya más que se detingan las deportaciones y que ha sido abusivo el trato a estos inmigrantes y ya eso no es nuevo las acusaciones de esos organismos internacionales que no presionan a los países que tienen realmente la responsabilidad de cargar con la con la responsabilidad de establecer un sistema funcional democrático y operativo en ese país la carga siempre viene al pueblo dominicano hay una posición definida hay una una defensa de nuestra soberanía definida hay un pueblo unido hay un presidente en acción defendiendo con gallardía un congreso realmente en la misma dirección y hay un país para defendernos de esas acusaciones y de lo que nos quieren imponer esos organismos internacionales que no presionan a los países que tienen también de la posibilidad de venir en auxilio del tío el diputado por el partido de la liberación dominicana Sócrates Pérez afirmó que las deportaciones en el país no se están violando derechos humanos sino que más bien se está cumpliendo la ley que están establecidas en la constitución dominicana cualquier persona que esté ilegal en nuestro país es postetá del estado de mandarlo a su país es algo constitucional no estamos violando nada estamos cumpliendo nuestra ley y constitución dijo Pérez asimismo el senador por pedernales de Ioni Sánchez puntualizó que bajo ninguna circunstancia se deben parar las deportaciones ya que considera que la situación de Haití debe ser asumida por la comunidad internacional deben entender que el dominicano no está la solución de ese problema lamentable de ese país hermano es un problema que la comunidad internacional tiene que asumir nosotros tenemos la obligación de proteger nuestro suelo nuestra soberanía y bajo ninguna circunstancia podemos detener las deportaciones de ilegales manifesto Sánchez en el día de ayer Amnistía Internacional instó al gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitiana dominicano de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de su política migratoria que la organización calificó de racista en una carta abierta dirigida al presidente de la república Luis Abinader y a instituciones estatales Amnistía Internacional afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y general efectos discriminatorios para la exclusión por lo que las personas muchas gracias a mujeres a mis a os y a estar